Una edición más a través de las cámaras de Motion Films, esta vez nos encontramos en la discoteca La Boom aquí en la ciudad de Queens, con un artista, el más reconocido del Ecuador a nivel mundial, quien ha sobresalido con el romance al mundo entero. Nos encontramos nada más y nada menos que con Juan Fernando Velasco. Buenas noches. ¿Cómo estás? Vimos que acabaste de dar tu concierto ya, un tremendo concierto a propósito. Sí, bueno, aquí la gente en Nueva York siempre es muy cariñosa y pues esta noche no fue la excepción. ¿Por qué cantas? ¿Para qué cantas? Canto para mí, la verdad es que hago las canciones de lo que siento, de lo que tengo ganas de comunicar y finalmente eso es lo que terminan siendo mis canciones, historias propias que quiero de alguna manera sacar. A veces me cuesta decirlo y entonces compongo para contar las cosas que quiero decir. Claro. ¿Amas lo que haces? Sí. El amor no tiene precio y la música tiene un precio. ¿Por qué? Bueno, tiene un precio en la medida en que quieras consumirla y en la medida que significa la remuneración para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces creo que el amor también tiene un precio. Sufimiento. Sí. Y la música es también como eso, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente cuando decimos la palabra yo nací aquí? Sí. Bueno, es una canción que habla de ese sentimiento que uno tiene con respecto al país en el que nació, a la tierra, a la gente, a las tradiciones, a la comida y que pese a que uno no esté en el lugar en el que nació, siempre se lleva adentro, ¿no? Pero también tienes una fundación con el mismo nombre. Tenemos una fundación, sí, que se llama Yo nací aquí, que ahora, bueno, no estamos trabajando con ella, pero hemos hecho muchos proyectos muy importantes. Claro. El título de la canción Yo nací aquí es muy bonito, pero la mayoría de tiempo tú te pasas en Miami. No vivo mucho en Ecuador. No, vivo en Ecuador ahora. Ya vivo en Ecuador, perfecto. Hemos visto algunos videos tuyos en los últimos que han pegado últimamente. ¿Con cuál de ellos identificas más? Tus propias canciones, obviamente. Pues, siento que los videos son fundamentales hoy por hoy para llevar la música a la gente y los videos que más disfruto son en los que puedo estar tocando y sintiendo lo que estoy cantando más que actuando, ¿no? Entonces, me gustan los videos en los cuales estoy tocando. Yo nací aquí. Vuelves a grabar nuevamente con Teleamazonas cuando sucede todo esto del terremoto en Ecuador. Y esta vez lo haces con 54 artistas invitados. ¿Cómo te sentiste en ese momento al poder que 54 artistas al mismo tiempo interpretaran tu canción? Creo que estábamos reunidos por una causa mucho mayor y me siento agradecido por el hecho de que todos los artistas que participaron se hayan sumado en esa iniciativa y que hayan dejado incluso los egos y los intereses personales para juntarse en esta canción que fue muy importante en ese momento. Claro. El tema, ¿para qué no me olvides? ¿Crees que esa fue la patadita, la suerte para que tuvieras el éxito rotundo que tienes hoy en día? Bueno, fue la primera canción y la que me abrió la posibilidad de esta carrera como solista en Ecuador y luego en otros países de Latinoamérica. Claro. La producción, La Mesquilla, dura un año desde el 2015 hasta terminar el 2016 prácticamente porque es como recopilar el pasillo pero a tu estilo. Sí, es una producción muy ambiciosa que la grabamos en Los Ángeles, en Capitol, con una orquesta sinfónica y con muchos artistas de Iberoamérica que cantaron nuestra música. De los proyectos que más he disfrutado y de los que me siento más orgulloso. Además de grabar solamente con artistas ecuatorianos, grabas también con artistas de salsa como es de República Dominicana y otros artistas más que están dentro de tu música. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Y un poco mostrar que nuestra música convoca a grandes artistas de la música de Iberoamérica, ¿no? Por eso están Gilberto Santa Rosa, está Andrés Cepeda, está Lila Downs, está Américo. En el primer álbum de pasillos está Franco De Vita, Fonseca, además de artistas muy importantes de Ecuador. ¿Qué esperas de esta gira 2017 aquí en los Estados Unidos? Bueno, encontrarme con la gente y un poco lo que pasó hoy, ¿no? Que la gente disfrute, que salga contenta, que cante las canciones y que sintamos que se van con un buen show. Claro. ¿Quién te representa en esta gira aquí en los Estados Unidos este año? ¿Cómo? ¿Quién te representa en esta gira? Bueno, estos shows están organizados por una empresa de espectáculos, que es OAOA, que pues ya empieza a hacer cosas cada vez más importantes y ya empieza a sumar bastantes shows a su historial. Así que agradecidos porque nos dan la oportunidad, como dije, en el escenario de encontrarnos con la gente de acá, de Estados Unidos. Un pedacito de Ecuador que radica acá en los Estados Unidos. Sí, bueno, un pedazo gigante, ¿no? Sí. Un mensaje para los artistas que apenas están convirtiendo esto de la música en su trayectoria para toda la vida. Pues que esto no se trata de la fama, sino del amor a la música y que hay momentos complicados en donde uno, el sustento lo encuentra nada más que en la música. Así que que le pongan ganas y si esta es su pasión, que le den con juicio y con ganas y con responsabilidad y con pasión. Para despedirnos de este programa y conociendo al artista, nos despedimos cantando una de tus canciones favoritas que tú cantas cuando te sientes, no sé, deprimido o cuando te guste cantar esa canción. ¿Cuál es la canción de todas las canciones que tú has grabado? ¿Cuál es la que tú cantas cuando te gusta cantar la canción? No, en general no canto una canción, me pongo al piano o a la guitarra y me pongo ahí a tocar e interpretar y van saliendo nuevas canciones. Nos despedimos cantando entonces la canción que te llevó Alexi. ¿Qué sería? Para que no me olvides, te dejaré mis besos escritos en el viento que enredará tu pelo. Muchísimas gracias, un placer y besos mantenerte por acá con nosotros. Esperemos que esta gira aquí en el 2017 sea todo un éxito y que cuando regreses al Ecuador, la prensa te espera ahí obviamente. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.